Ante las pérdidas de mil millones de pesos diarios, empresarios solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que emprenda acciones para terminar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. Asimismo, integrantes de la iniciativa privada acusaron que, además de pérdidas de capital, los profes han provocado daños colaterales al impedir el paso de ferrocarriles de carga en las vías de Michoacán. En este sentido, las Asociaciones Mexicana de Ferrocarriles, AMF, y Mexicana de Agentes Navieros, AMANAC, destacaron que en suma hay 251 trenes afectados por los bloqueos en las vías ferroviarias del Estado. De igual forma, los empresarios reportaron que al impedir el flujo de trenes más de 2,1 millones de toneladas de todo tipo han dejado de transportarse. Y eso no es todo, las afectaciones por las manifestaciones de la CNT e incluso han causado la acumulación de hasta 20.000 contenedores de los puertos, así como daños a la exportación y retrasos de hasta 192 horas. Por su parte, empresarios integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, destacaron que entre los sectores más afectados están el automotriz y agripecuario, SL igual que industrias como la siderúrgica, mineral y hierro. También manifestaron que de continuar con los bloqueos en las vías del tren en Michoacán, la producción de gasolina en plantas de petróleos mexicanos Pemex caería en riesgo de parálisis. Con información de Milenio Foto, Juan José Estrada Serafín, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.